¿Qué pasa con el día de la fecha? A bordo de una motocicleta Bayat, 125 centímetros cúbicos, color azul, y por causa que se investigan, lo hacía por calle Almafuerte, a la altura del 490 aproximadamente, en sentido hacia el punto cardinal este. Allí por causa que se investigan, colisiona contra un vehículo 2.500 color celeste que se encontraba estacionado sobre la acera sur, producto del impacto, cae fuertemente sobre el pavimento. He trasladado primeramente al hospital San Martín para su atención y lamentablemente allí en el lugar pierde la vida. A raíz de los mismos se comunica lo sucedido a la magistratura en turno, el doctor Gripo, quien dispone del traslado del oxizo a la morgue judicial para la experiencia correspondiente. En el lugar interviene el personal de accidentología avial a fin de realizar todas las pericias y llevar un esclarecimiento al lamentable hecho. Allí también, por causa que se investigan en la madrugada ya del día domingo, 30 horas aproximadamente, un masculino de apellido Correa, de unos 19 años de edad, es baleado, recibiendo un impacto de arma de fuego a la altura del cuello, con orificio de entrada y salida. Es trasladado inmediatamente cuando llega el personal policial por una ambulancia donde se lo atiende y es que ya fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro. Se está investigando cuáles fueron las causales, aparentemente previo al hecho, minutos atrás, había habido un inconveniente entre el supuesto agresor y un hermano de la víctima. Por supuesto, también ahí en el lugar se tomó intervención con personal de criminalística, personal de la sección balística y se comunicó la novedad con instrucción en tumbo. Gracias. Gracias.